Noticias veintidós. Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta. AIR Congres. Dallas, Texas, dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Mundial de Radio Sombra. Tienes que estar AIR. Tienes que estar AIR. Organiza, Alianza Internacional de Radio. Será AIR. Es Mundial. Hotel Mexicana Huatulco. Comodidad y excelente servicio. Dieciocho cómodas habitaciones. Juniors. Suites con aire acondicionado. Televisión por cable. Internet. Wi-Fi. Frigo bar. Antecomedor. Restaurante. Alberca y estacionamiento. Además caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al cero uno novecientos cincuenta y ocho ciento cinco quince sesenta y nueve. O cero uno ochocientos seiscientos ochenta y cinco noventa y uno noventa y uno. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Este aquí este siete estamos este participando en este programa de amor. De amor. Aquí estamos acompañando con nosotros lo que es Gladys Quijón, una compañera de trabajo, una acompañante que el día de hoy nos viene a presentar su hermosa voz, su cálida voz. Gladys, cuéntame. ¿Cómo te sientes estar aquí con nosotros? Híjole, pues la verdad es que bastante un poquito nerviosa porque pues digo es los primeros pininos, ¿no? Ok. Tú tranquila, ¿eh? Bien. Aquí venimos a cantar todo lo que nosotros sentimos, las emociones que nosotros realmente sentimos. Y es una forma de comunicación. Claro. Y sobre todo somos portavoces de todo lo que los demás sienten en base a nuestro sentimiento. Así es. Pues más que nada, este, bueno, gracias por la invitación, gracias por estar con nosotros en la invitación que te, que tuvimos la oportunidad de tener hace algunos días. Te comentaba si me podías, pues, te acompañar igualmente para que nos comentes qué te ha parecido, qué te ha parecido esta semana, toda la situación de lo que hemos planeado, realmente no planeamos nada, solamente llegamos y vamos a cantar unas canciones. Vamos, es realmente sentir. Así es. De lo que nosotros todos los días llevamos, ¿no? Así es. Sí, 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 no, pues, la verdad a mí la música desde muy chiquita me ha gustado, traigo el gusto heredado de mi papá, que mi papá también toca la guitarra, mi papá también canta, bueno, él dice que no canta tan bien, pero la verdad es que, pues, yo lo heredé de él, o sea, a él y yo nos apasiona la música, nos encanta la música, y, pues, aquí estamos. Claro. No, es que la música corre por las venas, ¿eh? Así es. Realmente es este, el hecho de que nos hace sentir vivos a las personas, a los músicos, a los cantantes, a los diferentes intérpretes que hay, la música nos nos da ese, ese vivir, el sentimiento. Sí. Claro, se hereda. Exactamente, no, con la música podemos expresar muchas cosas que a veces, así, a simple, en una simple plática, no, no se puede, ¿sabes? Puedes, bueno, no sé si te tocó en la secundaria dedicar canciones, por supuesto que te tocó dedicar canciones. Claro. Y a mí también, pues, me dedicaba canciones, ¿no? Entonces, las escuchabas y pensabas en esos, no sé, será que eso siente por mí, o no sé, no sé, yo creo que también te pasó, ¿no? Ok, bueno, son dos caras de la moneda, ¿no? Sí. La primera, tú como mujer que recibías las canciones y nosotros como hombres que las dedicábamos, ¿no? Sí. Y es un momento de sentimiento porque platicábamos en el programa anterior que la música es una comunicación, es la base de la comunicación, y a veces es el hecho más fácil para poder decir algo. De jóvenes nos da vergüenza, te lo digo por mí, quería yo, este, decirle algo a una chava y me da vergüenza. Sí, pues, ¿qué le voy a decir? Y llegaba yo temblando, ¿no? O este, una canción, lo primero que se nos venía la cabeza. No, y una guitarra y la voz, lo más romántico, ¿no? Sí. Uy, sí, tu canción te formará. El programa anterior platicábamos con Montse, que este, si yo tuve, canté dos canciones que fueron para mí un ícono en mi vida, y la guitarra, lógicamente, es algo que a mí me marcó. Y claro, ves que estábamos platicando hace rato, este, tienes que recordar, es más, para mí se me hace más fácil recordar algo que viví y sentí. Claro. Y esa es una canción. Ahora, tú me puedes comentar una canción que te acuerdes que te hayan dedicado, así que digas, esta me cago. Híjole. Hay una de rey, es que yo soy muy mala para recordar nombres de canciones, pero creo que se llama, creo en ti, yo iba en la prepa, yo la dediqué, yo la dediqué. Uy, el galán, entonces. Sí, no, hace, hace años, hace años. Wow. Yo creo que dice. Ok. Por eso. Ah, entonces, vamos, vamos a pasar, sí, le vamos a pasar a recordar. A recordar. A recordar esas monedas, pero interpretándolas, ¿no? Desde el fondo de los acuerdos. Y más las canciones son las que llegan. No sé. Vale. Ni siquiera me acuerdo cómo va. Ya no importa cada noche que se ve. Lo bueno que tú le dedicaste. Ese es, ese es. Es que ese noviecito no vivía donde yo vivía. Él vivía en otra ciudad y sí, era así como de estarlo extrañando y tener, ajustar nuestros tiempos para poder vernos y demás. Fue una relación bien cortita, pero emocionante. Intensa, emocionante, sí. No, esas son las que se recuerdan, ¿no? Sí. Gracias en el hecho de que, pues, estás solo, ¿no? Me ha pasado, estoy solo y me estoy recordando de mis primeras, vamos a cambiar el escenario, pero tú me acabas de decir, tú acabas de romper los estereotipos, o sea, tú le dedicaste una canción. Sí, yo le dediqué, sí. ¿Y qué canción le dedicaste? Creo en ti, eh. Wow, no, pues sí, estoy seguro que se lo dedicaste desde el fondo de tu corazón porque le dije que yo en ti sin saber nada. Exacto, no, pues que un adolescente hace cada cosa. Decía, decía, decía mi mamá, este, los niños y los adolescentes hacen lo que sienten, ¿eh? No, en serio. Es que de adolescente, creo que es más fácil de ese sentimiento de enamorarse. Ahorita yo creo que ya es un poquito más difícil, ya te reservas, pero en ese entonces, sí, das todo de ti, te entregas y piensas que te vas a casar y vas a tener hijos y va a orzar el perro y todo, ¿no? Eres espontáneo, ¿no? Exactamente. Realmente como que no piensas mucho, y es realmente el adolecer, no piensas porque estás aprendiendo, sacas lo que tienes adentro. Exactamente. Y es natural. Sí. Es un sentimiento tan puro, tan natural, que poco a poco, pues, vas aprendiendo de la vida, ya van a cambiar, ya venimos a la realidad, ¿no? Ya no nos cuenta. Y regresamos a la normalidad. Gracias. Y sí suele pasar, es cierto, en la adolescencia uno realmente saca lo más puro y lo que realmente uno siente, la esencia, ¿no? Sí. Ahorita ya está miedo, ¿no? Que, ay, que intensos, que qué intensas. ¿Qué van a decir, no? Que van a decir. Sí. Romántico. Sí, sí. Platicamos. Ya no nos explayamos igual. Sí, sí, te platicamos como salió del programa anterior, ¿y qué pasa? Los hombres, los hombres, este, ay, los hombres no lo dicen, los hombres les cuesta trabajo. Yo le decía a Moisés que sí lo sabemos. Ajá. Soy yo uno de ellos, ¿no? Yo la verdad, sí, ahorita a estas alturas de mi vida, a mí no me da vergüenza dedicar la ocasión. No me importa si dicen que soy, este, un cursi, no me importa. Es lo que yo siento. Claro. Y platicaba que suele pasar que por el, fíjate cómo se ha perdido el romance. Sí. Realmente este programa es para demostrar que el amor del romance es lo que mueve al mundo. Así es. Y es tan bonito. Sí, por supuesto. Es realmente es un sentimiento que nos tiene, ¿qué pasa? Es este, decíamos, vamos como encerrar, decía que los hombres no tenemos casi esas cualidades, ¿no? Porque las escondemos. Eso sí. Sobre todo es cultural, ¿no? O sea, los niños no lloran, los niños no, no esto, ¿no? O sea, es todo ese tema del romanticismo también se va perdiendo por la cuestión cultural. O sea, ya los niños no sienten, los niños no son románticos, los niños esto. Yo creo que ya es momento de cambiar ese tipo de mentalidades con las nuevas generaciones, con los nuevos, este, niños, los nuevos papás. Hay que cambiar ya ese chip un poquito para dejar a un lado el machismo y entonces sí, entrar de nuevo en, 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 pues, ¿qué, no? En el romanticismo, en lo romántico, dejar un poquito los estereotipos como comentabas hace ratito y yo creo que si lo sientes, lo dices, ¿no? Y los tiempos han cambiado. Sí. Los tiempos. Escuchas una canción de Pedro Infante, esas viejitas antañeras, en serio, te quedas, te quedas, te quedas escuchando, qué bonitas palabras. Sí. Y la voz de ese hombre. Uy, yo no soy mujer, ¿no? Pero te diré que cuando yo escucho una canción de Pedro Infante de José Alfredo Jiménez, que es Trova, este, Juan Gabriel, yo, yo la verdad, se me iriza la piel, siento muy bonito. Y al menos te digo así estereotipo que dices de que van cambiando nuestros tiempos. El ejemplo del hombre que estábamos diciendo hace rato. El hombre, ah, payaso, ah, si no ha pasado entre mis compañeros, mis amigos, a veces, les cuesta mucho trabajo demostrar. A mí tocó acompañar, ir a dejar serenatas. Me decía, me decía un amigo, oyes, hazme el palo, pues vámonos. Y fíjate, íbamos por uno y nos faltaba el candil y el que, el que era, el que era el aventado, ¿eh? Y juntamos una bolita y ya, en bola no se sienten esas, ¿no? Sí, claro, la vergüenza pasa, ¿no? Y si nos corren, nos corren juntos. Y si, y también si te echan para atrás, claro. Y nos pasaba mucho con, lo más, lo más, era primero el miedo, ¿no? Vamos. Sí, claro. Ahora, fíjate el estereotipo del tiempo. Este, ahorita ya se ven rondallas, los mariachis, pues ya se ven como que no son las especiales en lugares, o sea, vas a un restaurante y un mariachi. Pero antes de la madrugada, una serenata, y llegaban, a mí me tocaba, a mi mamá le llevaban este 10 de mayo, lo platicaba. Llegaban ese 10 de mayo, y estaba yo, medio dormido, medio dormido, me empezaba porque los perros empezaban a hacer un ruido que no dejaban entrar a nadie, ¿no? Y que cuando empezaba la canción, esa canción de, despierta, dulce amor, ¡ay! Yo sentía bien bonito, la verdad. Y me tocó aprender de esa parte para después ir a cantar serenatas. Ya llegamos, o sea, una cadenita, a mí, una cadenita de mis hermanos y de conocidos amigos que tocaban en rondallas, que nos enseñaron. Fue como la generación que se fue perdiendo en el tiempo. Sí, por supuesto. Ahorita ya no los ves. No. Ahorita ya no veo rondallas. Ya no hay, este, hay rondallas, pero a muy grosso, ¿no? Sí, 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 sí. Ya no se notan. No, hay serenatas en los ojos. Imagínate el complejo, ¿no? Hablábamos de los medios masivos. Claro, son también un medio muy bonito de mantra mensaje, pero se ha perdido esa esencia que con el tiempo. Sí. Ya es un mito. Sí, 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 tienes toda la razón. Este, dices este, por ejemplo, el trío. Yo me acuerdo de los tríos, sabor a mí, o cien años. Ay, la de sabor a mí, ¿no? Está preciosa. Sí o no. Sí. Y o sea, y son canciones que son renombres. A mí tocó Gema. Este, tres regalos. Ah, creo que sí las medio las ubicó. Creo que sí. Ahorita me levantaron un poco de todo. O sea, me levantaron así. Un collage de todo tipo de canciones. Hablábamos de los géneros igual. Por ejemplo, el género romántico. Sí. Hablamos de los nuevos géneros que se están creando en este siglo. Uf, hay un montón. Y más que nada, ¿qué principios y qué valores traen? Exactamente. Porque también hablábamos que la música también suele ser contaminación. Sí, 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 tienes toda la razón. ¿Hay unas letras? ¿Tú las has escuchado? No, 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 no. Sí. ¿Tú qué piensas, Gael? Mira, yo, o sea, cada quien tiene sus gustos y se respeta, ¿no? Y hay gente a quien le gusta, a quien le gusta ese tipo de canciones. A mí en lo particular, no soy tan fan del reggaetón. Sí, claro, de repente escucho una que otra. Y sí, la tarareo y demás. Pero hay algunas letras en específico que están muy fuertes, ¿no? Están demasiado fuertes. Y a veces vas pasando y está sonando a todo volumen. Y, pues, hay niños, hay... Yo creo que hay edad para todo, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de canciones, pues, habrá quien les guste, adelante. Yo no juzgo, yo no soy quien, para juzgar. Pero a mí en lo particular, no son de negra, ¿no? Yo soy más de canciones viejitas, de baladas, de trova, de pop. Sin bandera me encanta. Rake me encanta. Ahorita salió un grupito que me gusta. Es como balada pop, matiz, me gusta. No sé, ese tipo de género es el que a mí me agrada, ¿no? Y sobre todo las letras, porque que si algunas son de desamor y de despecho. Pero hay otras que son muy bonitas, ¿no? Y entonces te pones a escuchar y reflexionar la letra y dices, guau, o sea, ¿te imaginas que alguien me dedicara esa canción? ¿Me cantara esa canción? Uy, fíjate, fíjate, qué tema tan importante y qué punto tan bonito acabas de buscar. Sí, sí. Acabo de decir que alguien te dedique. Qué bonito se siente. Sí. Es la esencia. Claro. Es eso que te hace vivir. Sí. Por ejemplo, hablaba, decir que tú te la dediques. Imagínate, yo estoy en otro ángulo y se la dedico a una persona. A una persona, si yo quiera, este, empezar a conocerla con una canción, dices más que mil palabras. Sí, eso fue eso. Y luego la letra, acabas de decir. La letra, claro. Bueno, como que dices una letra que tiene ciertos, este, algoritmos, ¿no? A que dices una letra que tiene toda la esencia para interpretar lo que sientes desde el fondo de tu corazón. Así es. ¿Sabes cuál es el otro hecho? ¿Cuál? El querer hacerlo. Exactamente. Es que cuando quieres a alguien, yo creo que te nace natural, o sea, te sale natural, espontáneo, exactamente, ¿no? Cuando estás como que entre 100, no sale, no sale. Sí, eso le pasa. Y eso es lo que platicábamos, ¿no? Eso es lo que se está perdiendo, gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es lo que venimos a respetar en este programa. Así es. Para que toda la audiencia que nos está escuchando también pueda participar y que también pueda darse un punto que siente más que nada, ¿no? Así es. Que también, si quieren canciones, si quieren participar, para eso es este programa. Así es. Para reanimar el día. Las complacencias. Pero bueno, yo quiero escuchar una canción. Yo quiero escucharte cantar. Claro, por supuesto. Una canción que tú me digas, yo seré tu compañera el día de hoy. Y no sé qué le vamos a cantar, pero en este caso, ¿nuestro público va a ser? Claro. A quien le guste. Ok. Este, pues la de te viven y te la tenemos que... Excelente, excelente, excelente. Ok. Porque... Yo tengo tercera, no te preocupes. Aquí va. Ok. Esta complacencia, de parte de Gladys. Parte de los dos. Ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte un morro. Qué rápido se me ha clavado que dentro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de acostarte, perderte si me la pago No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte otra poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que me quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Me acaricé y al fin abrí mi corazón para que me pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Amor, esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente, la espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido del amor Por siempre lo entendería y este mundo me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Me acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Bravo Gracias, gracias, gracias Mira, qué hermosas canciones Sí, en verdad, a mí Sin Bandera es Sin Bandera, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Sin Bandera a mí me gusta mucho Tiene canciones muy románticas Lástima que ya desapareció, se separaron Y vamos a decir, yo me sentí muy triste cuando ella Yo también, sí Entonces había, la tele era, nos separábamos todos Y se separaron, yo soy fan totalmente Sí, yo también, me encanta, me encanta Pero a veces, bueno, siento que reyes sin bandera son un poquito parecidos Entonces siempre estoy, es rey o es sin bandera Pero sí, o sea, sin duda, este Noel canta precioso Sí, no, son grandes intérpretes Aparte, las letras que tienen son muy profundas Así es Esas canciones, si hablamos de dedicar Yo dediqué todas las canciones Todo el rey o es sin bandera Te voy a contar una anécdota que tu y yo Una sin bandera Yo era el patito feo, ¿no? Ajá Era el patito feo porque, pues, realmente, pues ¿Qué es lo que hace un adolescente? Pues, llegar a la escuela, hacer las tareas Dar guerra, irse a jugar fútbol Y eso lo de creo Y esa es la vida, y qué bonito, ¿no? Porque tiene un vídeo, no tantas cosas Pero también empiezas a experimentar el sentimiento del amor Te empiezas a enamorar Yo me enamoraba de medio mundo Nadie me hacía caso, ¿no? Pero me enamoraba Y fíjate que nosotros siempre me tocaba Yo vengo de las baileas de músicos Y, pues, la guitarra ha sido mi portavoz Ha sido mi corazón, realmente Y luego una secundaria, fíjate Y, este, fue un desmayo Ajá Pero, pero sí, me daba mucha pena cantar ¿En serio? Uy, me daba una pena cantar Y, este, llegó un maestro Toda recuerdo la clase que nos daba Que era geografía Ajá Y, este, dice, este Lleva su guitarra y contó una canción de Osterricula Y, pues, agarra Y, agarra, y, agarra, y metiche Agarrar la música Agarrar la guitarra y empieza Empieza a interpretar En ese entonces, pues, todas las canciones De sin manera, de rey y demás Pues, eran las fuertes, ¿no? Claro ¿Y qué pasa? De repente, me dice el maestro Toco Y me dice el maestro, este A ver, canta esta canción Y, lógicamente, me la sabía Quiero invitarte a la rondalla Y voy a la rondalla Yo ya existía la rondalla Llego yo, llego yo Y me dice, este, nervioso Porque estaba ¿Qué me gustaba? No te imaginas Ya lo dije El problema ha pasado Porque ya aprendí Esa prueba de la vida De hecho, yo hablo Ya le dije Un secretillo Pero no le dije todo No hay nombres No hay nombres No hay nombres Porque se entera Y paso a cantar Y me hice famoso Wow Me hice famoso Me de ahí Uy, me de una seguridad Uy Era el patito Me volvió un pavorreado Estaba ahí Wow Me tenía mucha seguridad Sí Aparte que me dio un pegue Porque la chava Y la que más me gustaba Ay Dios Me estoy acordando Me estoy acordando De esa mujer Que me rompió el corazón Cuando se fue Pero fíjate Cómo es Cómo en la adolescencia Empiezas a adolecer Y empiezas a aprender Y empiezas a sentir Y la música La música es O sea Independientemente de todo A mí me hizo Muy popular La verdad O sea, como que Esos, este Ya ves cómo se nacen Los grupitos ¿No? Y de acá ya Y luego también me hablaban Oye, este Ayúdame Que una chava Y ahí va yo Ahí va yo Pues cualquiera En el montón Tú cántale Y me decían Yo cumplía Y te digo Nos contábamos la bonita Y era muy bonito Qué bonito, sí Recordar Estábamos A la hora de que no Y estaba buscando La chava con los nervios Y qué íbamos a hacer Y luego Comprábamos Esas cartitas De Que costaban siete pesos Sí, sí, sí Cómo Y qué bonito Y ya cuando decía Era novio Ya soy un pupito Bueno Es que eso es La música El amor El sentimiento Es lo de antes Y eso O sea, está perdiendo Sí A mí me tocó En la secundaria Que era así como de Oye, fulanito Te manda saludos ¿Qué le digo? No, el piso Claro Si no Ya estamos De No, el tomo antes Y sigo de tu vida Claro, no Un punto es clave Sí, sí Claro, no Como si También fui de esos Sí Me tocaba que los compañeros Decían este Oye, me gusta esta chava Es ábreme No, perdón Ábreme Y ya te mandaban Y ya El teléfono de su esposa Que dijo mi amigo Y ya ves que te decía una cosa Y uno llegaba con otra Total, total Pero qué bonito Sí, ya ahorita ya no Ya es como de Por Facebook, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Inbox, ¿no? Inbox, sí No, este No, sí, claro También es un medio de comunicación Pero Creo que ese Es el momento Y ese instante Que se vivía Sí En nuestros tiempos Ahorita es muy difícil Sí Ya es otra generación Sí Tienen otros pensamientos, ¿no? Aparte la evolución Que se ha tenido Realmente el cambio De sociedad Sí Al cambio de ciertos principios Por decirlo así Que ya vienen Impulcados por una Por un estereotipo social Así es Recordamos lo de las rondallas Ya no sé Ya nadie se da el gusto El placer Sí Mejor que hacíamos rondallas Y nos juntamos Muchas personas Aprendimos De los Viendo Líricos Claro Viendo, viendo Y aprendo Y es como es la música La música realmente Muchos dicen que es un talento Yo difiero un poco En ese sentido Claro que hay talentos Grandísimos Sí Claro Voces Voces No, no, no No, no Sí, sí Exclusivos Pero realmente Esa parte del sentimiento Te hace descubrir algo Sí, claro Te hace descubrir Como de buscar Sí, exactamente Tienes toda la razón Y el sentimiento Cantamos Yo cierro los ojos Cuando canto Ya me pierdo Mi canción Pero que es muy difícil Ahoritar Ver a alguien Que lo haga Sí, por supuesto Yo sí necesito Ahorita un Que me rompan el corazón Para poder cantar Con sentimiento Oh Por favor No, bueno Pero también También existe Es un proceso También del sentimiento Claro Y creo que O sea Eso lo puedes sentir Por un amigo Por tu mamá Por tu papá No solo las canciones Se las puedes cantar A un noviecito A una pareja Se las puedes cantar A tu familia No sé A tus hijos Hay más personas A las cuales también Es pues de que A ciertas canciones No solamente A una pareja Digamos No lo estamos nosotros Cerrando al romanticismo Pero pues Claro El amor es compartir Exactamente Realmente Realmente no hay El hecho del género Realmente No hay No existe Es un sentimiento Que es espontáneo A cualquier En cualquier momento Se puede dar Y si es cierto Me pasa Yo La verdad Soy una persona Que escucha una canción Y yo me meto A la canción Sí, sí, sí Estamos trabajando ¿No? Sí Yo la canción Estoy trabajando Pero realmente Estoy queriendo Yo me pierdo Una canción Sí me distrae Realmente Pero eso es padre Porque tú sí Sientes la música Sí, yo sí Vivo Total También hay canciones Que por ejemplo Hablábamos De los nuevos temas ¿No? Son pegajosos Sí, por supuesto Yo pienso así como Que me mudó Mi cuerpo Y espontáneamente Ya se me quedó Y ya estoy Y ya estoy cantando Medio que recordando La música Eso es lo que transmite Realmente Es un idioma universal Así es Sí, o sea Yo creo que Todo Es Bueno Por eso Precisamente Hay ciertos géneros ¿No? Y hay tantos géneros Porque no a todos Nos gusta la misma música Claro Así es Una canción Que tú recuerdes Que digas Esa canción La empecé a escuchar La empecé a cantar Y la llevo cada día Híjole Pues fíjate Que la canción Lo que pasa es que A mí en la primaria Yo en la primaria Entonces un día Un maestro dijo Que pusieran a hacer Un festival Que quien se animaba A cantar No sé qué Bla, bla, bla Y no sé Si ya me había escuchado A cantar antes No sé Pero me dijo Bueno, este Canta, ¿no? Y fue ahí como Mi debut En sexta primaria Iba Y creo que fue Como una de la quinta estación Ya hace muchos años Y recuerdo Yo la verdad es que Me ponía muy nerviosa Entonces salí Canté Y no recuerdo Si me adelanté En una parte de la canción Me atrasé No sé Y estaba nerviosísima Entonces Recuerdo que salí Corriendo del escenario Y salí llorando Sí Sí Fue así Mi debut Sí Y luego Ya cuando bajé No me dijeron No, es que ni se notó Quién sabe Si para no hacer Me sentir tan mal Para recuperarte Para recuperarte Sí No, también A mí me han salido Los gallos De los gallos Que están en vivo Déjame te digo Yo creo que es normal O sea, sí Es un proceso Bueno, no sé si ves la academia O veías la academia Claro La ganadora de la No recuerdo La sexta generación No sé En el último concierto Le estaleó un gallo terrible Y ganó Y ganó Sí Sí, no Suele pasar los errores Somos humanos Sí, sí, sí Pero las músicas Son muy comunes Realmente Por ejemplo No es lo mismo Cantar un cover Preparado Esquematizarlo Prepararlo bien Así es Cantar en el momento en vivo Exacto Improvisar Lo que estamos haciendo Sí Pues están para saberlo Están para saberlo Para contárselos Pero El día de hoy Estamos improvisando Esa es la música Aquí es ese el amor El sentimiento No inventes No creas Lo interpretas Así es Pasó una canción de Selena Muy bonita Te quiero escuchar Ahora que esa canción Me llega Me parte el alma Dijeras Ay Dios Es una canción de Selena ¿Verdad? Sí No me queda más No me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Mi lágrima No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindar bien mi derrota Y brindar felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Una imposibilidad Y esto que no era amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncias Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Estamos improvisando Qué bonito Qué bonito canto Gracias Es lo bonito del sentimiento Cuando tú lo interpretas Realmente Pues sí Como vamos platicando Hay ciertas versiones Por ejemplo Ahorita estamos tú y yo Y tenemos que encontrar Ese tono Adecuado en la música Y yo puedo cantar Yo puedo cantar Tipo burbur Mi perganta Pero ese sentimiento Que te hace llegar A esas estrofas Tan Así es Un poco difíciles Realmente Estás ahí Y cierras los ojos Y le voy a llegar Sí le llego Tocando casi Y Selena es un ícono A mí Yo amo Selena Crecí con Selena Me acuerdo que mis papás Me compraban Bueno porque Igual son papás orgullosos Dicen No pues mi hija canta Iban y se compraban El disco de Selena Ahí estaba reproduciendo Y yo cante y cante Y el disco reproduciendo Entonces Si me dices Las canciones de Selena Por lo menos Una estrofa Sí me sé De cualquier Ok Es este Realmente Tu maestra Sí no Selena Me encanta Apenas sacaron la serie No la he visto Pero dicen que está muy buena Déjame decir que yo me enamoré De Selena No claro Qué bonito Qué bonito Qué bonito Sus interpretaciones Aparte del baile Y todo el show Que hacían Exactamente El performance Sí Y esos son los íconos Que nos mueven Realmente Hablábamos de varios artistas Yo creo que hablar De sentimiento Hablar de recordar Eso también Esas personas Que han marcado La historia Juan Gabriel Uno de ellos José José Son íconos Rocio Durcal Claro No se puede quedar fuera Cuando hacían Este Doble Imagínate Duetos Duetos Este Juan Gabriel Y Rocio Durcal Canciones No 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 Salieron unas bombas ¿No? Qué interpretaciones ¿No? Sí Por supuesto Es que tienen un vocero Bueno Tenían un vocerrón Pero pues yo creo Que esas canciones Se van a quedar Por la eternidad ¿No? Hasta la historia Claro Son parte de nuestra vida ¿No? Realmente son generaciones Que van a Estaba a un lado De Luis Miguel Imagínate cuántos años Tenía que Luis Miguel Estaba Realmente pegó En esos años ¿No? Sí Y ahorita Un tiempo que Las canciones De Luis Miguel Detonaron ¿Eh? Y la nueva generación Empezó La verdad Es muy bonita Fue lo de la serie Ahorita los chavos Netflix Exactamente ¿No? Entonces obviamente Les dio a conocer A Luis Miguel Sus canciones Y demás Y sí Claro Le ayudaron muchísimo En sus En su Publicidad No sé Sí Tiene que leer Una de tonal Sí Claro Pero fíjate Cómo empezó la música Sí Claro Las reproducciones En YouTube Eran Sí 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 Todos quieren escuchar Las canciones De ti Qué canciones ¿No? Ah La canción De La Media Vuelta Ah La Media Vuelta Qué bonita Canción Preciosa Esa de La Media Vuelta Me recuerda Este Cuando yo le hablé A una chava Y no me hizo caso Que me mandó Y pues le dije Le dije esa canción Claro Te vas porque yo quiero Que te vayas A las horas que yo quiera Te detengo Yo sé que te vayas Por el mundo Y quiero que te vayas Si encuentras mucha gente Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas En otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te vayas Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen Otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprendas Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas Porque yo quiero Que te vayas Está fuerte esta canción Te vas Porque yo quiero Porque tú lo dices ¿Te digo que hice la de qué? Y traí con todo mi corazón Con todo mi corazón roto Con todo mi corazón roto Sí, claro Por supuesto Casi un corazón En serio Son sentimientos encontrados En la presencia Hablamos del amor El descubrir El descubrir El adolecer Y pasa ¿Cuántas personas No han vivido ese momento? Cuéntame No, no, no Me ha pasado Con Exactamente Con un nubecito Yo lloré Hasta que yo ya no sentí O sea, yo decía Ya no tengo lágrimas Que llorar Que voy a llorar Ya no puedo Se me acabaron Sí, o sea, de verdad Quería seguir llorando Ya no tenía lágrimas Estaba toda hinchada Toda roja Pero yo creo que es parte De crecer Es parte de madurar Es parte de De igual Poner ciertas barreras Ciertos límites Al enamorarte ¿No? O al volverle a entregar Tu corazón a alguien Tu confianza O sea, tu honestidad ¿No? Aprendes a crecer Exactamente Y aprendes a crecer Sí, de una forma más madura Por supuesto No, y es que realmente Hablábamos del sentimiento Del amor El cariño Que realmente En su momento Uno va Tantas emociones, ¿no? Sí Encontradas Que uno va Pero realmente Hablábamos del programa pasado Del amor ¿Qué crees que es el amor? Híjole Yo creo que el amor El amor es Estar con una Persona Que No le quieras cambiar nada Que así tenga Algunos defectos Que Todas las personas No somos perfectas, ¿no? Pero yo creo que Hay ciertos defectos Que puedes tolerar Y que puedes aprender a querer Yo creo que eso es el amor, ¿no? No querer cambiar Nada de tu pareja Ok Aceptarlo tal Aceptarlo tal Y como es Con sus errores Que si deja los calcetines tirados Que si deja la toalla húmeda Encima en la cama O sea, yo creo que esas son Son, este Imperfecciones Que uno puede llegar a tolerar, ¿no? No es algo grave Y pues sí Yo considero Al menos en mi punto de vista Que amar a alguien Es quererlo Tal cual Es, ¿no? Sin quererle cambiar Nada Ok El amor Para ti Sí, sí Sí, ¿no? Ya cuando estás con alguien He escuchado De algunos autores Bueno, he leído De algunos autores Que dicen Que en el momento En el que estás con alguien Y comienzas a decir No, es que si fuera así Es que si fuera de otra manera Un poquito rojo, ¿no? Porque es algo Que ya es parte De su personalidad Y que va a ser muy difícil Cambiar, ¿no? Claro Entonces sí Es aprender a querer A amar maduramente O sea, de una manera Más consciente Y sí Estar alerta A los foquitos rojos Que se ven No irte como Ok El amor Yo, este El programa pasado O sea, que el amor Para mí Y lo personal Es una oportunidad Que todavía tenemos Claro Es este Realmente El dar, ¿no? Y claro Déjame notarlo Porque Lo voy a usar en mi vida Lo voy a practicar No a meter los calcetines Porque es un cabrón, ¿no? Pero los tolera Pero los tolera, ¿no? Exactamente Y si hay situaciones Claro Que realmente Cuando tú conoces a una persona Lo quieres tal y cual Con sus defectos Sus emociones Sus errores Sus virtudes Y demás Pero hay errores Que puedes tolerar, ¿no? Hay otros que sí dices Claro Y no hayan abusos No está bien Exactamente Ese es el punto importante Y en una relación Pues conoces todo Sí Conoces Ay, realmente te conoces Y es cuando aceptas Es cuando tomas la decisión La decisión del amor No cualquiera La toma con raciocinio Y dices No, es que es un sentimiento Que yo Me decía en la tía Lo que me encuentro Con la tía hace Más de años No te cases enamorado Me decía Es lo que todos dicen Pero es que si no estás enamorado Yo creo que difícilmente Vas a casarte Pero el sentimiento O sea Los otros tiempos De nuestros padres Fíjate qué tiempo O sea Su amor O sea Cómo era El saber querer Tú dices No, mis padres ¿Cuántas cosas aguantaron? Porque es una decisión Claro Es una decisión La toma la decisión Y cómo Cómo crearon las generaciones En serio Las generaciones Que todavía Que son las generaciones Que están desapareciendo Qué valores Qué principios Qué forma de creer Así es La forma de demostrar Yo recuerdo a mi abuelita Mi abuelita tenía su carácter Con todo el mundo Pero nosotros éramos Su adoración El sentimiento Tantos recuerdos Que uno puede tener De ese sentimiento Al momento El abuelito La abuelita Las vivencias de la vida Y demás Entonces suele pasar Que todos esos sentimientos Y todos esos tiempos Te regresan Claro Al momento Ahorita Que tú sientes la emoción El estar enamorado Es tan bonito Yo disfruto estar enamorado Yo estoy Yo me enamoro de El problema de mí Es que yo me enamoro de más Y me enamoro de todas Híjole No, claro El amor Enamorarse Y sentirse Atraídos Otras situaciones Muy diferentes Y ser correspondientes Claro, claro Claro Claro, ¿no? De mil Me echaron Un 998 La variable Y toda Me permite Decir No, es que, claro Ser correspondiente También Es recíproco Sí Dar y recibir Yo sé El hecho, por ejemplo Hablamos de romanticismo De conquistar A una dama Y el primero De las flores A las flores Sí, ¿no? Y ahorita pasa El de las flores Y mejor se esconde Porque Ya no Ya no compro flores No, y deja Por el 14 Claro Que al final El 14 Vamos a tener Muy buenas sorpresas Ojaslas Híjole Sí El 14 Yo puedo pensar El 14 De febrero ¿Cuántos días? La quincena Pasada mañana, ¿no? Pero bueno Y un día antes de quincena Para Aria Para Aria Tienes que empezar A hacer tus cargos Bueno Fíjate que Por ejemplo Nosotros Que es hecho Pero cuando Hace muchos años Comprabas flores Yo un regalo Un regalo exclusivo Y lo tenía O sea Ya lo estabas Planeo de meses O sea Ya a mí Pasó Y a mí El 14 Y a dónde La voy a llevar Y qué vamos a hacer Pero eso es cuando Estás enamorado Sí, claro Eso es Cuando eres mal Correspondido Todo peor Porque le estás Rolando A la vida Que te haga caso ¿No? Ya pasó Yo utilicé Todas mis estrategias Habidas y por haber Por haber Y un manual que tengo Te lo reviso Y voy viendo Y ya hasta que me sale Y el 14 Los 14 Pero Muy difícil Con la pandemia Ahorita Toda esta situación Pero el 14 Pero El llano Los globos Las rosas Los detalles Todo eso ¿No? ¿Tú qué opinas De los 14 de febrero? Híjole Pues fíjate que Siempre Por alguna extraña razón Los 14 de febrero Ando soltera Ah, mira En exclusiva Haciendo promoción No, no Está bien Es todo es válido Claro, claro Hay que aprovechar De aquí De aquí De la audiencia No sale Excelente Luego sí Entonces Este Pues otro año más No, pues También También hay que Este Hay que disfrutar La soltería Sí También Tiene uno O sea Todo el mundo ¿No? Realmente Sí Sí Es bonito La verdad es que sí De hecho Bueno Yo Ese problema Es el que he tenido Que A mí me gusta mucho Estar sola Entonces el hecho De que diga No Hoy no nos vamos Hoy sí causa Cierto rostro Por eso yo digo Que quién sabe El matrimonio Va a ser Hoy es bastante complicado Y más para una persona Que de verdad Le gusta estar solita ¿No? O que tiene sus momentos En los que se quiere Aislar Y no saber Del mundo Pero Yo creo que Va a llegar alguien Que va a ser A ver jóvenes Vaya anotando Ya está diciendo Cuáles son los requisitos Que ella quiere Realmente Y no Va a llegar alguien Yo creo que va a querer O sea Va a querer Lo mismo que yo Y yo voy a querer Estar ahí ¿Sabes? Ya veremos Hay una canción De Arjona Que es ¿Quién diría? Ah, sí Y fíjate qué pasa Que buscamos A nuestra alma Gemena Nuestra media Naja Sí, sí Que piense igual Que yo Sí Que cinco minutos Que de lo que yo diga Ella va a ir Un paso adelante De mí Y eso Es algo tan Perfecto Que suele pasar Y es complicado Pero yo voy a contradecir Esa parte A veces necesitas Lo que tú no eres Ah, sí Por supuesto Se me olvidó Ah, no Ya me recuerdo Sí, sí Por supuesto Tienes toda la razón Los contrarios Se atraen Dicen, ¿no? Claro O los opuestos O los opuestos Claro Sí, la ley Exactamente Sí, realmente No, y es que hay de todo Pero Realmente El hecho de Compaginar con una persona Lo que tú decías Hace rato Este Poner y quitarle Es realmente lo que es La esencia El ser humano El hecho de estar con una persona Es porque quieres estar ahí Porque disfrutas el momento Exactamente Ellos somos cantantes Pasaba, ¿no? Fíjate Me tocó una anécdota Pasaba este Que Tuve una novia Que no le gustaban Que le cantara Imaginas Qué impactante Es para mí Que yo soy músico Que no le guste Que le cante Dios mío Qué habilidad Ay, se me pasó Sí, me entiendes Pero fíjate Yo tengo la perspectiva Hombre, mujer O sea Puede ser muy bueno Y otro detalle Muy importante Fíjate Porque es feo Lo sienten ridículo Ay, lo que te dice No Es un tema Muy, muy delicado ¿Por qué? Porque tus emociones Se pueden Transformar Claro Imagínate A mí me rompieron el alma Porque ya mi corazón Ya está Ya se está cicatrizando Poco a poco Un pedacito Para que haya Pero ya O ya uno Lo pego Lo amarro Claro, sí Pero imagínate Qué impactante puede ser Si estás enamorado Que te rechancen Por una ocasión Y no ser correspondido Como decías Sí Pero también Ese es un proceso A mí me Entre más me digan que no Yo más voy Necio, ¿no? Yo creo que Es algo ya Que traemos todos ¿No? Entre más te dicen que no Más quieres Es un instinto Sí Suele pasar En las relaciones fáciles O sea No es como ese sabor No es como La toxicidad La toxicidad Todo lo que más Nuevo nivel, ¿no? Se va viendo una meme Azafra Apenas Y me reía Porque se la mandé A mi amigo Porque luego O sea Fue un amigo Que vamos a tener Y le digo este Y sale una meme Y le dice ¿Dónde estás? Yo ya Ya ves Yo también Aunque sea Como está Nuevo nivel De toxicidad Mándame El screenshot De tu wifi De tu casa Imagínate No, no, no Es que son otros niveles Sí, no, ya Otro nivel Completamente Inaceptable Pero dice Que es un mediano Guau Qué bonito que se le ha Claro Qué bonito que se le ha Bueno Ahorita es un mediano Bueno Bueno No, no Ya digo Tú entrega todo Más que no guste Y es que Esa es la otra parte De la moneda ¿Cómo ves? Tú como mujer ¿Qué piensas? A mí me tocó Un noviecito Que Pues es que Yo soy de cantar O sea En el baño En la cocina O sea En todos lados Y en mi casa Y entonces Era así como de Oye Porque Hay mucho ruido ¿En serio? Sí No le gusta la música O sea No es ni de poner discos Ni de poner O sea Nada No le gustaba la música Y para mí Dijera esto Si fue algo Como que O sea Salvo que a mí me gusta ¿No? Qué impactante ¿No? Sí 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 En ese lado Es que imagínate Nosotros somos románticos Sí Es una situación Que es real Pero aún así Tiene en su corazón Sí Hay que Hay que encontrárselo Hay que encontrárselo Con muchas veces Sí Yo creo que Independientemente De los gustos Yo creo que Sí Cada quien Tiene su manera De sentir Claro Y de transmitir Las cosas ¿No? Porque uno igual Escucha una canción Y dice Ah me recuerda A mi pareja ¿No? A mi novia A mi novia Pero igual Ellos no Ellos no sé Pueden leer algo Y decir Ah pues me recuerda Cada quien tiene Su manera de sentir El amor En este caso ¿No? Porque hablábamos De las canciones La música ¿Qué es la música? ¿Y qué impacto Tiene el día de hoy? Sí Es lo que mueve Y transforma la mundo Porque se está perdiendo Date cuenta Salen todos Salimos todos los días A trabajar Sí Y claro Hay obligaciones Hay responsabilidades Hay situaciones reales Que en la vida Las tenemos que hacer Las tenemos que hacer O sea La vida es Enfrentarse La realidad Pero fíjate Qué difícil Es salir con un corazón duro A enfrentarse la vida Y dejar algo tan bonito Que es el sentimiento Del corazón Así es Más con el hecho De la pandemia Fíjate Con el hecho De la pandemia La distancia Que se está Se tiene que tomar Para cumplir Con la normatividad Y todo eso Pero fíjate Yo venía pensando Ahorita Yo soy una persona Que piensa Muchas cosas Oye Cuántas parejas Hablar enamorado Con esta pandemia Si no podía haber contacto Bueno Que hay quien respetó Y no respetó Claro Pero qué difícil Imagínate Fíjate que dice Que pasaba una chava Yo lo hice Yo le hice Me gustaba la chava Y le hablaba Hola Y si me decía Me correspondía Pues a ver A ver si me mandaba Pues ya Lo entendía Lo entendía Y claro Me pasaba En la secundaria En la prepa Y la veía Tengo que hablar Me tengo que armar De valor Y con todos los términos De mi vida De mi alma Y utilizando Y realmente De una militar Y era algo bonito Fue una cartera Y ahí Pero te imaginas O sea Y en el momento ¿Cuánto está con la pandemia? Claro No hay clases Los jóvenes Puro por mensaje Complicado Sí, sí, sí Eso no es con una persona ¿Cómo va a conocer Uno a alguien? Trabajo, casa Trabajo, casa Ya no hay nada abierto Ahorita por el semáforo Creo que volvió a rojo No estoy siempre Estoy segura Pero pues otra vez Todo está cerrado Claro Entonces Las complicaciones Que traen Esta nueva era ¿No? Así es Es una nueva Por ejemplo Los medios masivos De la comunicación Realmente ya ves Que pides algo ya Por todos Que pides un Uber Que pides un DJ Sí, sí Todo La vida se nos ha facilitado En esa En esa En esa parte ¿No? Se ha hecho complicada En otras Creo ¿Y dónde queda el amor? Sí ¿Y dónde queda? Realmente Es una realidad Hablar de trabajo Y el sentimiento El amor Hablaba yo Yo por ejemplo Tú me conoces Estoy trabajando Y yo me Yo me quedo en mi trabajo Sí Pero cuando salgo Hablando de un tema De amor ¿Sabes qué hago yo? Yo me pongo a cantar Yo vengo cantando En las caderas Caminando En la moto Llego a una parada Platicamos Llego a estar la banda Yo me amo Yo disfruto la música Sí, yo también Y eso es lo que Mueve a mucha gente Que ya está Pues Tienen sus problemas Y claro Cada quien Tiene sus problemas Es normal de entender Pero la música Es algo que sana Claro Los sentimientos El amor sana Totalmente Las personas adultas Son un poquito Difícil de tratar Es de adultos Pero a un adulto Dan límite Cambia tu corazón Sí, no Totalmente Se alandan La debilidad Sí, exactamente Totalmente Y viene Esta era De los tiempos Y la música ¿Dónde queda el sentimiento? ¿Dónde queda El conquistar a una dama Lleman a dar flores? Hasta ese miedo Sí Es tan bonito Ese miedo Al no Esa emoción Esa emoción Yo Te voy a marcar Ya quiero que llegue La noche Porque le quiero Ya quiero que llegue La hora Porque había un pacto Que nunca se dijo Pero ya sabes Que a una cierta hora Le vas a marcar Y ya tienes que O la actividad Es que Era tan bonito Los tiempos De la adolescencia Y ahorita Claro Pero ¿Tú crees que Eso sigue? No Pues ahorita Yo creo que ya Se ven cuando se puede ¿No? Porque Digo La vida tiene muchas obligaciones La vida Este Es bastante complicada ¿No? Se tiene uno que hacer un espacio Para poder tener una cita Para poder salir con alguien O en este caso Si tienes una pareja Para poder salir con tu pareja A menos que vivan juntos ¿No? Y esa es otra historia Ok No Sí Claro No Es este Es bastante complicado ¿No? Se ven cuando se puede Y eso es feo ¿Eh? Sí Eso es feo Por ejemplo Te enamoras Te acercas Y se pierde la chispa Híjole Yo no quedo en eso ¿No? Realmente Yo soy muy enamoradizo Yo canto con muchos sentimientos Yo expreso lo que siento Yo soy de la generación Que por ejemplo Ve a un amigo Ve, conquístalo Háblale Vamos Y date cuenta Que en esos tiempos Hay mucho morbo Sí Ya lo esconden Ya lo ven como algo malo Ya lo ven como hasta algo cursi O algo Se está perdiendo Esos valores Totalmente Estoy de forma contigo Pero aquí estamos ¿No? Para rescatar Estamos para rescatar Claro Vamos a estar Este, hablábamos Que este lugar Es para que las personas Que quieran sacar sus talentos Que quieran Este, venir a participar Con nosotros Igual están invitados Realmente este lugar Es para Sentir Para expresar Para decir Para rescatar Lo más bonito Que es el amor Así es ¿Sí, Gladys? Así es Y pues Creo que Muchas gracias Gladys El tiempo nos está Este, alcanzando Y pues Te lo agradezco Que hayas estado Con nosotros Vamos a preparar Un programa muy bonito El siguiente Para tener una Una mejor Este Una mejor Este Comunicación En el sentido Me parece perfecto De la música Para mostrar más Claro Más sorpresas Eso es un proceso De tiempo Y Pero realmente Es algo tan bonito Sí Sentarnos Este Las noches de carioque ¿No? Sí, no Ustedes no están Para saberlo Yo para contárselos Pero En nuestras noches De carioque Sí Reunidos ¿No? Sí Es muy Muy padre La verdad Llegamos Y en confianza Claro Y pone esta Y pone la otra Yo esta Y después Y cantamos Ya estábamos Segunda Tercera Cuarta En qué tono En qué tono No Y es que Esa es la música Así es Muy bonito Totalmente Es una forma De comunicación ¿No? Claro Es el Universal Así es Así es Una canción Con la que te quieras Despedir Una canción Con la que te quieras Desplayar ¿El corito De una canción? Un corito Un corito ¿Cuál es? La que ¿Cuál es? De Juan Gabriel De Juan Gabriel Ahorita se me fue ¿Cuál es la que estaba Cantando ayer? La que estaba yo Cantando La que estaba yo Cantando ayer Mira dice que no estás enamorada Eso me preocupa Híjole Porque si no es amor Es peligroso No es Es justo Por la razón Está bien Es aceptable Claro La de Ya no sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy Y será Mis mañanas Si te vas Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Ya ha llegado La hora De decirnos Adiós Te deseo Buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor Amor Gracias Muchas gracias Gracias a ti Por invitarme A toda nuestra audiencia Igual gracias por Seguirnos Por acompañarnos Esperemos que este programa Sea Igual Esa chispa Que detone Regresar esos tiempos Tan bonitos Primero Será Se los agradezco Pues muchas gracias Hasta la siguiente Aquí vamos a estar Con lo gustes Gracias A ir con A ir con A ir con Texas 2021 Estamos listos Primer congreso mundial de Radio Songline Tienes que estar A ir Tienes que estar A ir Organiza Alianza Internacional de Radio Sera A ir Es Mundial Pasaron los meses Y con eso Reflexionamos Quienes éramos Quienes somos Y quienes queremos ser Pasamos de una normalidad Absoluta A un incierto total Pero es que es Lo desearía Mirar al mundo Por eso En Casántica Nos preparamos Estos meses Y comenzamos Desde cero Como cuando Comenzamos Por primera vez Y aunque Nos falta Mucho Por recorrer Es mucho Más Lo que ya Llevamos Ganado Abrimos Con cautela Pero fuerte Para recibirte Desde la piscina Al restaurante Pasando Por nuestra Galería Ya que Nuestra hacienda Demuestra Que cuando Hay cimientos Fuertes Hay esperanza Hay amor Hay vida Así que Ven Y llena Tu vida Con Casántica Una mirada Oaxaca Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó Presentó